Un triunfo importante y sobre todo se vio un mejor funcionamiento del equipo al día de hoy. Sí, creo que hoy nos vamos contentos porque el traslado va de la mano de lo que hizo el equipo, creo que este es el equipo, el funcionamiento que todos queremos, que trabajamos una de las semanas para hacer una semana y que el equipo juegue a final. Durante el primer tiempo vimos un equipo dinámico, sin embargo faltaba el pase claro. Entra Sina en el segundo tiempo y como que todo el equipo se contagia y empiezan a pasar mejor. Y jugar con Toño al lado es un extra, con la calidad que tiene, con cómo maneja el tipo de partido y hoy se vio reflejado cuando entró la calidad que le dio el equipo de mitad cancha padrán. En defensa se mostró el día de hoy sólidos y es un segundo cero. Para eso trabajamos, cada vez que entramos a la cancha es para sacar el marco a cero porque sabemos que en mitad cancha padrán tenemos gente que va a hacer un buen. Cuando no es así es porque hay algo malísimo. ¿Importante mantener el paso? ¿Qué sigue? ¿Constancia? Seguro, se ganó, no existan, es un modo local. Así que estamos contentos, vamos a disfrutar, a trabajar y a trabajar para lo que viene. No tenemos un partido de Copa que hay que ganar el mate y ya pensar en el interval que viene el próximo día. Gracias. Hasta luego.